Cuando te tuve entre mis brazos toqué el cielo Embrujado por el roce de tu cuerpo Sintiendo que tu aliento se deslizaba lentamente por mi cuello Y fuimos agitando los anhelos, entrelazando nuestros dedos Lentamente muy cerca nuestras bocas Comprometiendo el corazón Bailando bachata te abrace Bailando bachata me enamoré Y desde aquel día vivo soñando con tu piel Bailando bachata te besaré Al ritmo caliente de tu baile Y pedirte algún día que seas mi mujer Aquella noche embelezado por tu cuerpo Cada giro era un imán para el deseo No sabes cuánto te pienso Y cada noche veo en la luna tu reflejo Fuimos agitando los anhelos Entrelazando nuestros dedos Lentamente muy cerca nuestras bocas Comprometiendo el corazón Bailando bachata te abrace Bailando bachata me enamoré Y desde aquel día vivo soñando con tu piel Bailando bachata te besaré Al ritmo caliente de tu baile Y pedirte algún día Que seas mi mujer Porque tú eres lo que tanto había esperado Tertura y pasión Y esos ojos que me tienen atrapado Un bloco de amor Bailando bachata te besaré Al ritmo caliente de tu baile Y pedirte algún día Que seas mi mujer Que seas mi mujer Bailando bachata te besaré 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 Gracias.